A continuación, como decía el programa de las fiestas, es el homenaje a tres hermanas del pueblo que yo creo que se lo tienen más que merecido y Maruca le preparó, como ella sabe, le preparó una poesía que la vale y después, luego, tres miembros de Huapi le entregará un premio a cada hermana Aplaudan a hombres, a las hermanas Ellas son hijas del pueblo porque habían nacido Aquí vivieron su infancia y casi siempre han vivido Desde jóvenes fueron ellas las que cargos se hacían de limpiar siempre la escuela, pues entonces era lo que había En tiempo de zafra, a trabajar a la marcel marchaba y allá por el mes de mayo a su casa regresaba Se dedicaban a la agricultura y a la tienda que tenían su padre Antoñito y su madre Josefita Con el paso de los años, cada una su propia familia formó Siguieron viviendo en el pueblo y al cabo de tiempo la familia se agrandó Candita la mayor, se matrimonió con Manuel Vive en el Llano del Polvo y es una gran mujer Fela y Olga las mellizan Con José Gasofela y con Manuel Olga Gasón Todas son serviciales y desprenden mucho amor Cada una de las tres, cinco hijos parió No es por casualidad que ha sido fruto del amor Para echar una mano siempre están dispuestas A preparar cualquier evento o en las tareas de la iglesia Son muy buenas familias y de cuna les ha venido De su madre Josefita y de su padre Antoñito Y como este bien nacidos, el ser agradecido Le rendimos este homenaje en nombre de todos los vecinos ¡Fuerte aplauso! Amada le entrega el premio en homenaje a Candita Que lo abre delante de ti Miguel Afena Juanma y Omar, los nietos de Olguita a Olguita Candita, ¿puedes leer lo que dice en tu placa? Ah, yo no traje la ¿Lo leo? Candita, para echar una mano siempre estás dispuesta A preparar cualquier evento o las tareas de la iglesia De buena familia y de cuna les ha venido De su madre Josefita y de su padre Antoñito Como este bien nacido, el ser agradecido Te rendimos este homenaje en nombre de todos los vecinos A vos Estar dispuesta y preguntar cualquier evento a las tareas de la iglesia De buena familia, de buena familia y de cuna les ha venido De su madre Josefita y su padre Antoñito Como es de buen bendecido el ser agradecido Les rendimos este homenaje en nombre de todos los vecinos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.